Amados hermanos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de 1 Pedro 3, 10 y 11. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra. ¿Qué nos dice? ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén. Amados hermanos, en primer lugar vamos a orar para dejarle el control absolutamente de todo a nuestro amado Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo, del espacio, del tiempo, de todo a nuestro alrededor. Toma control, Señor, también de nuestros corazones, de nuestro ser Padre, para que todo lo que tú vas a hablar en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Por favor, amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque nosotros te necesitamos. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú nos comprendes. Ayúdanos, Padre, porque solamente tú sabes las luchas que nosotros pasamos, el pensamiento que nosotros tenemos y las intenciones de nuestro corazón. Tú también lo conoces, amado Padre. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? Bueno, todos nosotros, amados hermanos, queremos que todos nuestros días sean días buenos, ¿verdad? Nosotros decíamos eso. Nosotros queremos eso. Pero muchas veces no pasa eso en nuestra vida. Muchas veces, por más que nosotros nos esforcemos y queramos hacer las cosas bien para que todo nuestro día sea un día bueno, no sucede eso. ¿Y por qué motivo, amados hermanos? Muchas veces nosotros somos causantes de que nuestro día nos vaya mal. Sí, obviamente que muchas veces son causantes externos, que se escapa de nuestras manos. Pero muchas veces nosotros somos los propios causantes. ¿Por qué? Miren, su palabra que nos dice que refrene su lengua de mal y su labio no hablen engaño. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces este motivo es la causante por la cual nuestro día sea un día ya agotador, un día malo, un día lleno de estrés. Y es así. Porque muchas veces nosotros también somos ligeros para hablar, como también muchas personas son ligeros al hablar. Imagínense ustedes, un ejemplo claro para poder comprender. Que tú te enteres que alguien está hablando mal de ti, o que tú te enteres que está hablando cosas que no tienen nada que ver, que no está hablando con coherencia, que no está diciendo las cosas de verdad, sino que está mintiendo. ¿Qué va a causar en ti? Peor aún si esas palabras que utiliza esta persona son dirigidas a ti. ¿Qué va a causar en ti? Molestia, amargura y más cosas, indignación y más cosas. Y muchas veces al sentir esos sentimientos, nosotros pecamos. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos el dominio propio. Porque no sabemos controlar nuestras emociones. Porque no sabemos decir, padre, sé tú el que se encargue, sé tú tomando control de esta situación. Sino que queremos resolverlo nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces pasa del lado contrario. Nosotros somos causante de los problemas. También, de la misma forma, nosotros al ver situaciones que tal vez no es de nuestro agrado. O al ver actuar o en la forma de hablar de alguien que nosotros creemos que conforme a la palabra está mal. Nosotros hablamos muy a la ligera. ¿De qué forma? Criticando, juzgando, señalando, comparando, entre tantas cosas más. Entonces, y esa persona que se entere o escuche que tú estás hablando de esa manera, ¿qué ocasionas? ¿Acaso no se ocasiona problemas? ¿Acaso ya no se ocasiona un dime y direte, como se dice? Claro que sí. Por eso Dios nos dice refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué más nos aconseja? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. El consejo que nos da Dios es que de todo lo malo, apártate. Claro, yo sé que en tu mente ahora mismo se te puede venir el pensamiento de decir, claro, como si fuera fácil, como si fuera fácil tratar de omitir la injusticia, como si fuera fácil tratar de omitir las palabras que hablan a raíz de nosotros o soportar ciertas situaciones. Claro, yo sé, amados hermanos, que no es fácil. Muchas veces es complicado por las situaciones que nosotros debemos de lidiar. Muchas cosas nos parecen muy injustas. Muchas cosas a nosotros nos parecen tan injustas que no, no podemos. No podemos decir, padre, toma control. Nosotros queremos solucionar esto a nuestra manera. Nosotros también queremos decir, pero la palabra de Dios dice esto. ¿Verdad? Queremos aplicar nuestra justicia. Queremos dictar sentencia ante algo que tanto nos incomoda. Pero Dios nos dice, busca la paz y síguela. La pregunta es, ¿buscar la paz es quedarse callado ante cosas que a ti te parecen injustas? La respuesta puede ser un sí o un no. Porque, miren, sí es bueno muchas veces quedarse en silencio. Porque uno, como se dice, cuando estás con tanta amargura, tanta impotencia, tanta ira, muchas veces uno no razona de una manera adecuada. Entonces vas a hablar, vas a decir, o tu comportamiento va a ser de una forma que no va a ser agradable para Dios. No vas a hablar de una forma agradable para Dios. Y tú, todos nosotros somos la imagen, somos representante de Dios aquí en esta tierra. Porque nosotros predicamos y compartimos el evangelio. Compartimos de que Dios es maravilloso, es amor, es rico en misericordia, es fiel. Y entre tantas cosas más que decimos de nuestro amado Dios. Y nosotros, al demostrar una imagen que no es agradable, ¿qué van a pensar esas personas de nosotros? Que somos hipócritas, ¿verdad? Porque hablamos de amor, pero no amamos. Hablamos de misericordia, pero no tenemos misericordia. Entonces, lo recomendable muchas veces es quedarse en silencio. Y ponerse a orar para que Dios tome control de ti en primer lugar, para que pueda poner calma y paz en tu vida. Y que luego te ayude a cuál es la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión que uno puede tomar? Amén. Y con respecto a la respuesta no, es que muchas veces nosotros también tenemos. No se trata siempre de quedarnos callados porque si no, abusan de nosotros. Si aprovechan que nosotros no decimos nada. Nosotros también tenemos que confrontar si nos parece algo justo. Pero, basado en la palabra. Pero, teniendo control de tus emociones. Si tú crees que tienes control de tus emociones ante circunstancias delicadas o situaciones difíciles. Entonces, trata de confrontar para que la situación se arregle. Para que la situación calme. Es por decir un ejemplo. Si tú ves que alguien está golpeando a una persona. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a quedarte en silencio y te vas a ir? ¿Por buscar la paz? No, ¿verdad? Es una situación por la cual no puedes quedarte callado. Tienes que hablar. Tienes que interceder. Tienes que ayudar. Tienes que impedir que sigan lastimando más a la otra persona. ¿Cierto? Y así hay casos también. Donde uno tiene que decir. Basta. ¿Por qué haces esto? No debes de hacer esto. ¿Por qué hablas así? No debes hablar así y entre más cosas. Me dejo entender. En este caso, amados hermanos. Lo mejor. Es pedirle ayuda a Dios. Porque muchas veces uno por impulso toma decisiones o habla cosas que no es correcto. O actúa de una manera que no es correcto. Y la paz nosotros mismos nos la quitamos. Dios nos dice busca la paz y sigla. ¿De qué forma nosotros buscamos la paz? ¿Quién es la paz? ¿Quién te da la paz Dios? Entonces Dios nos va a dar la respuesta ante cualquier problema que nosotros podamos tener. Aunque sea muy injusto. Él nos va a dar la respuesta. Amén. Pero tengamos cuidado, amados hermanos. De las cosas que nosotros hablamos. Mucho cuidado. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te guarde. Que tengas una bonita noche. Un bonito descansar. Por favor, no te olvides de orar antes de dormir. Amén. Buenas noches, amado hermano. Bendiciones. Bendiciones.